Bienvenidos a todos a los tutoriales de Adobe Dreamweaver CS3. En esta ocasión hablaremos de los links o hipervínculos, aquellos que te llevan a una parte de tu propia página, de tu sitio, a otros sitios web o a tu correo electrónico. Empezaremos describiendo que está en el panel de propiedades la opción vínculo, el cual te puede llevar de una manera más fácil. Lo que primero se tiene que hacer es una vez seleccionado el texto ir a un panel, el panel insertar, que se encuentra en la parte de arriba, y aparecerá un cuadro de diálogo. El texto, estará el texto seleccionado, el vínculo, obtendremos el vínculo poniendo la dirección completa, el destino, este dependerá de si lo quieres en una nueva ventana, en un mismo frame, si es que hablas de marcos. Y le das a aceptar. El vínculo estará hecho una vez que veas que el texto aparece de distinto color y subrayado. Y como mencionaba antes, en la parte de propiedades también se puede escribir, se puede agregar un vínculo simplemente escribiendo la dirección, dando enter. Ahora, para direccionarnos a un correo, es decir, escribir un nuevo correo para alguien, igual se le pone la palabra específica, mail to. Dos puntos y el correo completo de la persona o servidor al que se desea enviar el correo. De esta forma, veremos también que se puede direccionar un vínculo hacia un archivo de nuestro sitio. Se puede buscar por medio de un cuadro de diálogo o simplemente con el simbolito que está al lado del folder, se arrastra hacia el panel de archivos, el archivo y listo.